hola hermanito hermanito y hermanita de la luz familia de la luz que tal estáis espero que todo absolutamente todo te vaya muy bien bienvenido una vez más aquí a tu casa a tu canal a rafael tarosevilla hoy tenemos un nuevo vídeo de carácter interactivo generalizado pues para poder saber esa persona en la cual tú estás pensando qué piensa hacer con lo que siente siente hacia ti si tú ya sabes que siente pero que es lo que siente que lo que quiere que lo que quiere hacer bueno eso es lo que vamos a poder comprobar aquí con estas tres barajas de tarot con estos tres masos de tarot que es lo que piensa hacer con lo que siente por ti porque tenemos relaciones de distancia ocultas clandestinas en presencia hoy si mañana no en proceso de divorcio de separación pero sigue volviendo con la mujer o con el marido qué es lo que piensa hacer con lo que siente hacia ti bueno eso es lo que vamos a poder ver aquí cuatro cartitas por cada opción siempre de izquierda hacia derecha y hoy vamos a poner aquí este tarot sexual que nos dé una información complementaria para que te indica si lo que siente hacia ti es solamente pasión solamente quiere estar contigo o realmente hay sentimientos así que te voy a dejar elegir estas tres barajas de tarot durante unos segunditos ya sabes que también puedes parar el vídeo bueno espero que hayas podido decidir cuál de estas tres te convenía más vamos con la primera y vamos a ver con estas cuatro cartas que van a salir aquí qué es lo que quiere hacer qué es lo que piensa hacer con lo que siente por ti qué es lo que piensa hacer con lo que siente por ti esta persona especial para ti bueno hemos dicho cuatro cartas bueno el deseo hacia ti es bastante evidente aquí algunos de vosotros de vosotras seguramente casi todos los que habéis elegido esta primera acción habéis tenido encuentros íntimos encuentros sexuales muchas veces tú has tenido la impresión verdad de que que te ha utilizado un poquito has tenido tú esa sensación esa impresión de que te ha utilizado un poquito sí aquí vemos que realmente se ha aprovechado de ti como si fueses caperucita y él fuese el lobo del bosque bueno en alguna que otra ocasión más de uno de una se ha puesto el disfraz una de caperucita y el otro de lobo pero bueno eso cada cual que haga lo que quiere en su casa pero es una relación basada muchas veces en un conflicto emocional porque tú crees entender que él o ella a lo mejor lo que ha buscado muchas veces es solamente intimidad y aprovecharse de ti y aquí vemos que anteriormente en el pasado así era lo que ocurre que tú eres una mujer eres una mujer o un hombre bastante atractivo o atractiva muy deseable y como se suele decir cuando se te mete una idea o una persona en la cabeza verdad sabes lo que lo que se siente que puede que seguramente lo que te ocurra a ti con este hombre con esta mujer y a él o a ella le ocurre también exactamente lo mismo contigo hay veces que ha estado demasiado es como una obsesión no cuando piensa en ti son pensamientos constantes y no la verdad que no no tiene un descanso este hombre o esta mujer madre mía que persona tan seguida que que constante a la hora de pensar y sentir yo diría que muchísimo deseo hacia ti es una persona que básicamente lo que quiere es continuar con el tipo de relación que tengáis repito que hay aquí muchos casos a distancia oculta clandestina en presencia hoy estoy contigo mañana no el poder recuperar una relación porque muchos de vosotros incluso sois es pareja que habéis vuelto lo habéis dejado habéis regresado otra vez esta persona siente eso una especie de obsesión hacia ti en muchos casos en los casos de expareja que lo habéis dejado habéis vuelto nuevamente vemos aquí pues una atracción física muy fuerte esta persona como que le cuesta mucho trabajo el poder estar lejos de ti y constantemente te busca vamos a vernos quiero volver a verte por supuesto quiero volver a tener intimidad contigo y vemos que aquí esta persona no quiere avanzar no quiere comprometerse esta ex pareja en el caso de los demás relación a distancia es un problema como no la distancia el hecho de que sea una relación a distancia y no podáis tener intimidad es un gran problema para esta persona que no hace falta ser muy intuitivo o muy intuitiva pero tú seguramente sí que lo eres ya sabrás que este hombre o esta mujer mira a otras personas que este hombre o esta mujer mira a vídeos de películas para adultos sí y que esta persona para ti especial puede llegar a contactar con otras personas sí también aunque no quiere meterse en ningún lío no quiere meterse en ningún lío pero vemos aquí en esta relación a distancia que es un verdadero problema para él o para ella porque a medida que vaya pasando el tiempo esos sentimientos se van a ir enfriando sí que es verdad que ha pensado hace poco que a lo mejor a ti lo que yo te voy a decir ahora te cuadra lo comprendes un poquito mejor sí que parece que ha llegado incluso a pensar en estar con una persona conocida por ambos una persona conocida por ambos esto es una para la relación a distancia en general para tu caso en general también ha llegado a pensar en tener una relación con con alguien conocido incluso por ti pero ha llegado a pensarlo de momento no creo que lo vaya a hacer pero referente a los sentimientos que piensa ser bueno pues como te vengo diciendo piensa pues que esto se vaya enfriando vuestra relación se vaya enfriando porque esta persona lo que tenía por eso yo sabía que tenía que coger este este tarot es algo muy físico muy sexual hacia ti pero no está lo suficientemente basado en amor no en querer porque esta persona parece que querer sí que te ha querido incluso con mucha fuerza pero amor amor es algo diferente no lo siente como una obligación no lo siente como una responsabilidad vale así que esto es lo que veríamos en la primera opción así que la intención es si puede tener relaciones contigo tener relaciones contigo todo el tiempo que pueda hasta que bueno decida pues marcharse bueno siempre os tenéis que quedar con lo positivo siempre tenéis que quedaros con lo positivo vamos con la segunda opción vamos a ver aquí con la segunda opción bueno me quedo calladito un poquito porque es que vienen tantas cosas pero bueno vamos a ver qué es lo que piensa hacer con los sentimientos que tiene esta persona hacia ti qué es lo que piensa hacer con esos sentimientos hacia ti qué es lo que piensa hacer con estos sentimientos bueno pues claro estamos hablando de que el título del vídeo lo dice qué piensa hacer con lo que siente por ti no hay nada claro en vuestra relación dais un paso hacia adelante dos o tres para atrás vuelve a haber un paso hacia adelante hay una serie de conflictos porque como he dicho es un vídeo generalizado y aquí vemos a lo mejor a otras personas que pueden estar tanto por tu parte como por la parte de esa persona es una relación un tanto extraña la que tenéis entre vosotros dos porque si vemos aquí en el caso de que seáis es pareja e intentéis arreglar lo vuestro o saber qué es lo que pasa como indica el título del vídeo no termina de aclararse sí que es verdad que hay una atracción entre vosotros dos y sí que es verdad que muchas veces esa persona especial para ti espera que seas tú quien dé el paso quien intente comunicarse quien intente arreglar si hay algún problema entre vosotros tú esperas que sea esta persona especial para ti quien dé el paso quien se comunique contigo y ahí habéis estado muchas veces no eres sincero pues tú tampoco has estropeado la relación pues tú también en fin además tenéis sois dos personas con un carácter bastante fuerte vosotros dos tenéis un carácter bastante fuerte pero esta persona confía que como tú te sientes atraída hacia él si eres una mujer o atraído hacia esta persona especial cree que con esa atracción va a ser suficiente como para poder mantener la relación entre vosotros dos entiende que con la pasión que con los encuentros físicos que podáis tener vuestra relación va a mejorar si estamos hablando de una relación a distancia es comprensible si estamos hablando de una relación a distancia lo que quiere es poder verte en persona para poder estar contigo para poder tener intimidad aunque sea para poder abrazarte que en definitiva nadie quiere abrazar solo es el paso previo a poder tener intimidad que es lo que piensa esta persona en poder tener intimidad contigo también es verdad que hay que decirlo todo que después de un tiempo incluso de discusiones de alejamiento o como tú te sientes incomprendida o incomprendido por esta persona sí que la relación va a mejorar sí que la intención de esta persona es mejorar la comunicación contigo hacerlo más agradable pero es algo momentáneo es algo es una mejora transitoria vale es una mejora transitoria como estamos viendo aquí es una relación donde tú y él o ella sois personas como ya he dicho con un carácter bastante fuerte con sentimientos de querer ser independiente pero hay algo que os une que os ata eso muchas veces a ti te ha incomodado porque si tú ves que la relación no avanza te cuesta mucho poder despegarte de esta persona puede decir pues mira esto se ha terminado yo no veo avance no veo que vayamos mejorando pero como de vez en cuando hay una mejoría entre vosotros dos siempre tiene nosotros el ser humano siempre piensa trata de pensar de forma positiva bueno a lo mejor el día de hoy que hemos tenido que ha sido maravilloso da es el comienzo a una relación mucho más bonita mucho más intensa también mucho más pasional pero solamente con la pasión no se puede arreglar una pareja y es lo que vemos aquí que sí que hay una mejoría transitoria donde hay mejor comunicación mejores intenciones mejor sexo y todo aquello que podéis tener una relación en presencia claro en presencia porque a distancia se pueden hacer muchas cosas pero no es lo mismo y vemos aquí que esta persona se rinde esta persona se rinde esta persona siente que tantas peleas tantas discusiones que sí que está muy bien la intimidad que está muy bien la intimidad la verdad que sí pero que buscando tratar de conseguir esos momentos donde haya esa paz esa buena comunicación incluso esa muy buena intimidad cuesta mucho trabajo todo lo demás todo lo demás son conflictos dificultades esa falta de comunicación que es de forma generalizada lo que predomina en vuestra relación porque ni él o ella hablan con claridad a ti te pasa lo mismo porque tú ves que esta persona no te corresponde esta persona no actúa como debería y claro tú te frenas también y esta persona lo percibe de igual manera en ti ve que tú te frenas y a él o a ella le ocurre exactamente lo mismo así que esta persona piensa que por mucho que lo habéis intentado o él o ella lo han intentado esto ya se ha estirado como si fuese un chicle da igual si es una relación a distancia en presencia clandestina si es clandestina peor todavía porque esta persona así que tiene una buena conexión a nivel físico contigo pero para poder romper su pareja y poder estar contigo relación clandestina aquí no dicen que no que esta persona no quiere dar ese paso en el caso de una relación a distancia pues como ya te he dicho va a haber una mejoría incluso lo vas a notar mucho más alegre mucho más contento pero pasado un tiempecito no mucho no hace falta ni un mes ni dos ni tres meses pasado solamente algunos días incluso alguna que otra semana vemos otra vez que vuelven a lo mismo falta de comunicación distanciamiento y eso de que esta relación es bastante conflictiva que no se puede llevar a cabo la relación y una relación en presencia con idas convenidas igual que puede ser con una ex pareja exactamente igual que sí que hay un momento de intimidad muy especial que hay una conexión muy especial pero no todo se puede basar en eso el amor es otra cosa es libertad que aquí no se ve es confianza que aquí tampoco se ve es sinceridad que aquí tampoco se ve entonces es algo bastante complicado así que esta persona piensa que lo mejor que puede hacer es poner fin a la relación siento ser tan directo y recordarlo y recordad que esto es un vídeo generalizado pero es que no puedo hacer otro tipo de lectura aquí no puedo hacer otro tipo de lectura como hay un enganche entre vosotros dos como hay una unión fuerte entre vosotros dos aquellos que os veáis en presencia esta persona lo que quiere es precisamente que no haya más intimidad entre vosotros dos para que no se siga alargando esta relación que considera que ha llegado ya como vemos aquí a un punto muerto considera que ha llegado esto a un punto muerto sí que hay una posibilidad que está saliendo aquí porque muchos de vosotros de vosotras podéis pensar pero bueno yo es que siento que esta persona es de una manera pero no termina de comportarse como es él o ella de verdad nos podrán hacer algo eso era la posibilidad que yo veía que es bastante evidente aquí como que haya terceras cuartas o quintas personas metiéndose de por medio en medio de la relación para que precisamente vuestra relación no avance y tu persona especial como puedes comprobar ya desde hace un tiempo no para de bloquearse se bloquea avanza se bloquea y lo que es por todavía se bloquea se bloquea se bloquea y sigue retrocediendo así que si tú tienes ese pensamiento o sentimiento siempre recomiendo que os dejéis llevar por vuestra intuición que sepas que es correcto que aquí tu persona especial está siendo manipulado está siendo manipulado para que no esté contigo y vamos con la tercera y última opción qué es lo que piensa hacer con los sentimientos que tiene hacia ti qué es lo que piensa hacer con esos sentimientos a ver qué es lo que piensa hacer con esos sentimientos bueno vemos a alguien ilusionante alguien que suele ser bastante confiado o confiada bastante ingenioso aunque como es también muy sensible esta persona especial para ti también sensible de vez en cuando como que esa confianza desaparece es alguien que necesita tener respaldo tener confianza por parte de otras personas para poder sacar lo mejor que tiene en su interior vale necesita equilibrio necesita estabilidad y es lo que piensa de vosotros vale esta persona sabe que la relación entre vosotros dos a ver no hay relaciones perfectas bueno si las hay pero una entre ocho mil millones de personas me comprende verdad es algo bastante complicado esta persona entiende que entre vosotros dos es posible el poder tener una relación esta persona piensa que los sentimientos que tiene hacia ti son los suficientemente grandes para poder tener una relación pero entiende que no es fácil hay que luchar hay que luchar por la relación hay que luchar para poder tener una buena comunicación para poder tener una buena estabilidad y equilibrio en la relación para que la pasión no decaiga porque este es uno de los problemas que tienen muchas parejas que va pasando el tiempo y ya la pasión es igual que antes ya no se siente el mismo deseo que antes esto le ocurre pues a casi todo a casi todo el mundo y esta persona importante para ti no quiere que a vosotros os pase eso no quiere esa bueno esas relaciones apagadas algo monótono quiere chispa quiere energía dentro de la relación sabe que es algo complicado sabe que es algo difícil porque hay que hacer igual que todo en la vida en un trabajo en los estudios para cuidar a los hijos para con la familia con los papás hay que ponerle dedicación y esfuerzo y con la relación muestra también hay que hacerlo esa es la única duda que tiene yo he dicho al principio que suelen ser bastante positivos yo lo veo aquí lo estáis viendo vosotros también que es una tirada bastante positiva pero claro le tiene un poquito de temor al futuro y cuál es el temor que tiene el futuro a ver si yo me voy a arriesgar por esta mujer por ti o por este hombre si eres un hombre y después resulta que el día de mañana me hacen daño la relación se termina no sale bien no paramos de tener problemas pero bueno es que esto le ocurre a todas las personas hay muchas personas que a lo mejor tú eres una de ellas eres una grandísima vidente o clarividente pero normalmente las personas lo que les pasa es que las emociones bloquean la intuición aquí a esta persona importante para ti su intuición le dice que puede tener una muy buena oportunidad contigo para poder ser feliz su intuición le dice en algunos casos como por ejemplo en una relación clandestina que para poder tener una buena relación contigo y poder tener un buen futuro contigo se tiene que arriesgar que eso no es fácil si se arriesga a tener una relación contigo es una nueva vida dejando a su pareja o a sus hijos en fin rompiendo una relación familiar incluso según parece aquí relaciones clandestinas para poder tener una relación contigo le gustaría irse a otro lugar empezar una vida desde cero en otro lugar contigo relaciones clandestinas en el resto de relaciones incluidas las exparejas bueno las exparejas aquí me hablan bastante de problemas con la familia con el entorno familiar incluso social con amigos o amigas como que inician nuevamente la relación contigo y muchas personas no lo van a entender ni lo quieren entender y le puede traer problemas hablo de una expareja puede traerle problemas y en el resto de los casos pues es una persona que tiene sentimientos hacia ti quiere tener una buena relación contigo quiere tener futuro pero le da miedo el que no se arriesga el que no se arriesga no gana ya lo sabéis quien no arriesga no gana y eso es lo que va a hacer esta persona va a arriesgar va a arriesgar va a arriesgar por ti va a arriesgar por tener una relación contigo y por tener un buen futuro contigo que tiene aunque sea muy positivo tiene miedo si tiene bastante miedo pero si tú estás dispuesta o dispuesto a arriesgarte a tener una buena relación con él si hay sentimientos por las dos partes que aquí sí que lo hay no debería de haber ningún problema sí que es verdad que hay mucha pasión mucha conexión físicamente hablando vale pero también está en una base en una base de amor de sentimientos hacia ti por eso esta persona con mucho miedo quiere arriesgar por tener esa relación contigo bueno pues hasta aquí este vídeo interactivo generalizado recordándote que si quieres una consulta personal aquí debajo esto es un vídeo general consulta personal aquí debajo igual que tienes aquí debajo el botón de suscribirte y el de unirte al canal has pensado en unirte al canal pues pruébalo te puedes quitar cuando quieras no estás obligado a nada déjame un like un comentario y espero poder verte nuevamente aquí en tu casa tu canal rafael tarot sevilla un abrazo de luz para ti hasta pronto